Se que algún día moriré y que de mí van a decir Tenía buen corazón Algunos van a sollozar y un homenaje improvisar Con mucha rumba y mi honor Al poco tiempo ya verán de mí nadie se acordará Y la traidora Por eso es que yo pienso así Si van a hacer algo por mí Haciendo ahora Cariño yo quiero en vida Amores, manos, amigas No, después de mi final Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Pero después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Lo que me vayan a dar Tenía que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Yo quiero dos pulguitos y un tonton Diste que me lo pasen guida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Oye mí damelo den, mí damelo, mí damelo Mí damelo, mí damelo, mí damelo Ví damelo, mí, damelo Ven que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Pero caramba te digo dámelo ahora Porque después se te olvida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Yo sé que tú estás jackeando Y por eso te lo repito Sigue vacinando en la avenida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Lo que me vayan a dar Ay que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Un condominio, un Mercedes Ven, 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 ven Pero que me vayan a dar Que me lo den en vida Azufre Oye Luquillo Huele a salsa 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 Gracias por ver el video. ¡Ale! 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 ¡Ale!